6 días faltan nada más para las elecciones presidenciales en Venezuela, elecciones históricas por lo que se juega, por la expectativa después de muchos años de que pueda haber un cambio, por lo menos en eso cree la mayoría de los venezolanos. Y claro, el escenario es de muchísima incertidumbre, porque si uno mira las encuestas, debería haber un ganador muy claro, que es el mundo González Urrutia, te contábamos entre los títulos del día, dos encuestas que ratifican esto, quiero leer justamente los números de estas encuestas, una es la de Clear Path, que le da a González Urrutia una ventaja de 59 a 31, contra Nicolás Maduro 30 puntos, 28 puntos, estamos hablando de un número muy importante. Ahora, después hay que hablar de otra encuesta que es Poder y Estrategia, que directamente eleva a 43 puntos la ventaja, le da 64 a González Urrutia contra 21 de Maduro. Hemos visto muchas encuestas en las últimas semanas, todas coinciden en una ventaja aplastante, que es lo que se ve en la calle, donde a pesar del miedo, donde a pesar de los arrestos ya generalizados, más de 100 arrestos en lo que va del año contra la campaña de María Corina Machado, la gente sale igual y apoya tanto a María Corina Machado como a su candidato al mundo González Urrutia. Pero claro, desde el otro lado tenés un dictador. Tenés un dictador que, entre otras cosas, amenaza con una guerra civil y que también amenaza con un conflicto externo. Fíjate lo que decía una vez más del presidente de la Argentina, de Javier Milei, utilizándolo aquí como chivo expiatorio. ¿Ustedes quieren que pase en Venezuela lo que está pasando en Argentina? ¿Quieren que Venezuela se convierta en el desastre social de la Argentina de Milei? Ese Milei es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije es la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi fascista. Es un mal parido que le está pasando en la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras. Que entregó las Islas Malvinas como estos quieren entregar el exequivo. Entonces él se puso bravo. Me sabe, acá sabe, Milei. Pero la verdad es la verdad. Bueno, las agresiones tradicionales de Maduro, pero que en este contexto hay que leerlas como la intención de Maduro, de ir buscando estratagemas para que no se hable de las elecciones y para que no se hable del resultado, sino de conflictos. De conflictos que es lo único que puede mantenerlo con vida en el poder. La pregunta, por lo tanto, es ¿hasta dónde estará dispuesto a ir Maduro? Y segundo, ¿hasta dónde estarán dispuestos a ir las Fuerzas Armadas? ¿Están todos los militares dispuestos, llegado el caso, a una vez más reprimir brutalmente a la población? Si reacciona ante, por ejemplo, un fraude escandaloso, bueno, probablemente nos enteraremos en los próximos días.